Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de puta más, ¿eh? Uy, perdón por la expresión. Bueno, pues aquí un día más en Rapture, la ciudad sumergida. Bueno, habrá que entregar la cámara o las fotos o lo que sea. ¿Veis la ciudad sumergida? ¡Qué bonito! ¡Ah, pececicos! Seguida de seguridad y una cámara. ¡Rompete, cristal! ¡Rompete! ¡Inúndalo todo! ¡Inúndatelo todo! ¡Qué pena, eh! Que no se pueda. ¡Ay! ¿Te me relazas? ¿O qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Joder, pero si le he dado, macho. ¡Le he dado! A ver... ¡Era mía! ¡Era mía! A ver, ¿qué nos dicen? Apestan, pero cumplen y no hacen preguntas, Fontaine los tiene aterrorizados a todos, me recuerda un poco al Dr. Mengele, no me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro así. ¡La mano arriba! ¡Hostia, si es que es mermelada, tío! ¡Es mermelada! ¡Toma, toma, toma! ¡Es que es mermelada, colega! ¿Qué te pasa en la mano, tío? A ver, la flecha nos indica qué es para allá. ¡Venga! ¡Me regalo! Y esta también, de regalo. No, no quiero comprar nada. No quiero comprar nada. Vamos a ver todo. Ese licorcillo bueno. ¿Tenemos grabación? Sí. Estamos estrechando el cerco en torno a la red. Me daría palmaditas en la espalda, pero hay que reconocerlo. No es que sean precisamente sanguinarios forajidos. Rapture está llena de poetas, artistas, tenistas, no de matones a sueldo. Pero su cabecilla, ese content, parece que sabe llevar muy bien un chanchullo así. Se mantiene limpio, pero no tanto como para que la gente adecuada no sepa que no conviene jugar con él. Mira, tenemos un Tiego ahora mismo. Tiego, ¿qué estoy dando al agua? ¿Qué me estás contando? Tanto disparar, tanto disparar, tanto disparar. Que si estoy dando al agua. Que falso, tío. Sí, sé que me he dejado un adiós atrás. Ahora iré. Rapture está cambiando, pero Ryan es incapaz de ver los peligros que nos acechan. Ese tal Fontaine es un completo sinvergüenza y un mangante, pero es quien tiene el Adam, lo que lo convierte en el amo del cotarro. Está invirtiendo los beneficios en plasmidos mayores y mejores y construyendo los albergues Fontaine para pobres. Más bien las oficinas de reclutamiento Fontaine. Antes de que nos demos cuenta, ese tipo va a tener todo un ejército de Splitter y vamos a tener problemas de los gordos. Uy, alcohólico y balas. Ahí con ese hipo... No me quiero ir muy lejos. No me quiero ir muy lejos. Solo pensar en mi mujer y mi hijo escondidos en ese submarino mugriento lo hace que me hierva la sangre. Ayúdame a ponerlos a salvo y estaré para siempre en deuda contigo. Voy a ir para atrás. Yo decía que los chicos y yo estábamos trabajando en la instalación del baño de su elegante piso en Park Avenue. Eh, dice, ¿a qué vienen toda esa grifería y accesorios de latón? El contratista me dijo que me lo pondrían de estaño. Así que le dije, supongo que entonces será el contratista el que venga a achicar el baño cada par de semanas, ¿no? Si lo que le preocupa es el precio, yo pago el latón, así que no se preocupe, jefe. ¿Y por qué haría eso? Pregunta. Bueno, señor Ryan, con beneficio o sin él, ningún hombre tendrá que achicar agua de un retrete instalado por Bill McDonough. Al día siguiente descubro que soy el nuevo contratista de Ryan. ¿Que me qué? ¿Que me tienes? Creo que no, eh. No me gusta ver los retretes estos cerrados, porque siempre suelen esconder algo. Voy a sacar eso y ya recargar. Hmm, me había parecido Bill algo. Hmmmm. Es el precio por tus pecados Mi escopeta Madre mía, voy a ir apurándolo todo Puede ser que sea este A ver, como era el código 7, 5, 3, 3 Ah, y como no me digas Que era 0, 0 7, 5, 3 3 Si Que pasa aquí, mi arma Pobrecicos Hoy hemos visto a nuestra masa Casi no la reconocimos Es ella, dijo Sam Estás loco, le dije Esa cosa Eso es nuestra masa Pero tenía razón Estaba extrayendo sangre De un cuerpo cerca de pescados Ponsen Y cuando hubo terminado Se marchó de la mano de uno de esos espantosos golem Masha Que lástima Claro, y esta sería la niña No puedo entenderlo Y esa sería la niña Ya me olía Yo De que no iban a acabar ellos bien Que juego pervertido Estaríais haciendo Ahí el tío atado Señor Ryan Yo creo en Rapture Pero eso no significa que siempre ganemos Fontaine Futuristics Es lo más gordo que hay en Rapture ahora mismo Así que hablaré claro Cuando arrestemos a ese sinvergüenza de Fontaine Por ladrón y contrabandista Debemos dejar bien claro Que no tocaremos sus negocios Estamos en el consejo Porque estos pobres desgraciados Confían en nosotros No porque Dios haya reservado sitios ¿Aquí hemos estado o no? Bien, plasmidos Nada de nada ya Evidencias Ahora aquí todo ilegal De contrabando Todo de contrabando Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga que lo conseguimos Me cago en la... No, lo que quiero es... Esta Aquí Y ya está Mira, pues no es mal negocio, eh Lo cual, lo que me ha dicho Tú, baja de ahí Niño, el exorcista Baja de ahí Mira, se me ha ido a hacerle foto Traje a mi mujer a nuestra primera cita a este lugar Creerás que soy idiota Llevar a una dama con clase a un antro como este Pero no conoces a mi morina Dale un collar de termas y un vestido de seda Y bailará un pal Dale una canción de marineros y una botella de ron Y no le gana bebiendo ni un pirata Nada, a ver que arma podemos usar contra este... ¿Qué me dices? ¡Coño! ¡El Johnny! No, eso ya está. Voy a ver si por aquí que hay. Pero ¿quién me está matando? Si es que no veo ni mi salud. ¡No! La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el Consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. ¡Te mataré a ti! ¡Tienes miedo de mí, monstruo! No, miedo de ti, no. ¡Hostia! ¡Mírala! Bueno, al menos me he cargado la splizer esa de las narices. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 ¿Por qué está en dorado? Mira por qué podía hacerle foto. ¿Por qué brillas? ¿Por qué brillas? el daño. ¡Mira, carretes! Al final, lo que quería camino principal era secundario. O sea, por donde estaba yendo era el camino principal, no este. ¡Uy, dinerito, dinerito, dinerito! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Papito! ¡Pues no os alejéis! ¡Acercaros a mí! ¡Pues como me voy a cagar en ti, venga! ¡Venga, venga, adentro! ¡Eh! ¡Como me he cagado en ti, eh! ¡Me cago en todo! ¡No vuelvo a Jimmy y me llama el cabrón desagradecido! ¡Sos jodido! ¡Que era un sojodío! ¡Que tu río se torne el salón desagradecido! ¡Es tu deber de negociar al contrabandista! ¡Que tenía dinerito! ¡Pero qué cerquita! Diane, querida, lo siento, pero esta noche volveré a llegar tarde Rosenberg exige que hablemos del asunto de Fontaine Yo intento construir un mercado financiero como es debido Y ese idiota sigue hablando de que si ha dame esto y modificación genética a lo otro Pasaré otra hora fingiendo prestar atención al pobre tipo Y llegaré a casa en cuanto pueda André Então, un motenor silence Un mostable coração So macaroni Unsa Unesque Unöst Un Un Est Un 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 A ver, este de aquí O sea, este Que acabo de cambiar este justamente Es para hacer que el líquido vaya Mucho más lento aún Y dale Mira, ya tengo amiguito No sé por dónde ir Mira, paso Ni al gastar mi salud Ni el EVN ¿Para qué? Si al salvo a todas Se irá porque no No podrá No conseguirá ninguna ¿Lo ves? No sale ninguna Si ya la hace Salva a todas A ver, el problema es ¿Por dónde ir? Que no sé cuál es el camino Tío Llévate mi cuerpo Lo que sea No es a mi pequeña ¿Me dejé aquí algo? Cigarrillas, no Quita, quita Fumar, malo Habitación de los padres Splicers Splicers A ver si puedo Sí No, pero aquí hemos estado Será por abajo Anda, pasa Pasa Big Daddy Pasa Big Daddy Pasa, pasa 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 Será por aquí No, será por aquí Es por aquí Ok, clico Por aquí es Mira, vista cámara Actívate Venga, va ¿Qué paja mental es esta, tío? ¿Me estás contando? Hostia, tú Que me he perdido Quería haber dejado Pequinha ¡Ah! ¡Ah! Todos nos movemos He cerrado por orden del capitán ¡Jo, eh! Tío, pues estoy completamente perdido ¿Eh? Vamos de aquí a aquí De aquí A aquí ¡Pues sale! Que nos hemos perdido, chicos De maravilla Hay algo Por aquí Que se nos escapa Hay algo Que se nos escapa Pero ¿De qué? Seguro que vosotros Ya lo habéis visto Pero yo no caigo ahora A ver Habitación Habitación Y cámara de seguridad Esta A lo mejor Hay algún paseíto O algo ¿No? ¡Nine! Arriba están Las dos habitaciones Solo me queda Aquí abajo ¿Qué ha sido eso? Eh Hemos ido por allí Venga ya Que me he quedado atascado Tío Venga Sal Sal Vamos Es que no puede ni saltar Ahora Tío ¿Qué me estás diciendo? Dime Dime A ver ¿Qué quiere? Sé que estás tramando No Dispares a mi juguete Vamos a intentarlo Vamos aank amie ¿Cómo se le puso? ¿Qué? venga, que ni pintado venga, que ni pintado pirateo automático me está diciendo que no puedo coger porque ya tengo pues nada, se recarga y se intenta coger no, pues nada leches aparta, Big Daddy leches, tío o sales o entras o se hizo ese si ah, pues volvemos aquí no hay nada por allí y me envía otra vez aquí ¿Puede alguien más hacerte sentir como lo hace Sander Cohen? Más querido de Rapture regresa con Wyatt and Ask su mejor álbum canciones de amor canciones de dicha canciones de pasión compra Wyatt and Ask ¿Pero qué coño? no ha muerto está dándose la gran vida riendo los enemigos gracias a ti que solo me queda ahí por aquí no me fotis tú, tío me cago en todo es que este sitio sí que me suena de estas dos cintas transportadoras dios bueno voy a dejarlo aquí voy a intentar salir por mi cuenta y cuando salga vuelvo lo subo ¿vale? bueno pues hasta el próximo episodio pues hasta el próximo episodio